Daniel Galindo llegaba a la parroquia de San Blas el pasado mes de septiembre agradeciendo la buena acogida de los vecinos y vecinas de la ciudad y la colaboración encontrada a la hora de continuar con la actividad de una parroquia tan grande como la de San Blas. Pues una parroquia grande, una buena acogida también por parte de la gente, lo cual se agradece también, ¿no? Cuando uno viene solo y va nuevo a un sitio nuevo, pues agradece también sobre todo el que la gente te acoja, te dé la bienvenida y bueno, pues sobre todo también la ayuda y la colaboración para poder en marcha una parroquia tan grande con tanta gente porque si no es muy complicado para uno solo, habiendo empezado ya el curso, pues empezar a mover todos los grupos y toda la gente. Daniel Galindo se formó en el Seminario de Vitoria durante 12 años, dedicando después dos años a las misiones en la selva de Perú. Volvía a Vitoria donde se ordenaba como diácono, ordenándose después sacerdote en allí en el año 2014. Desde ahí ha ejercido como sacerdote en Madrid, Valencia, en diferentes municipios de la provincia de Albacete, llegando finalmente a Villarrobledo hace tan solo unos meses. Estudié en el Seminario de Vitoria, allí estuve 12 años, luego después estuve en Perú de misionero, otros dos años en la selva peruana. Regresé a Vitoria donde me ordené de diácono y en Ellín me ordené de sacerdote en el 2014, hace 10 años. Posteriormente estuve destinado en Madrid, en Valencia, luego vine aquí a la provincia de Albacete, concretamente a Dieste y luego a Nerpio y antes de venir a Villarrobledo, pues estuve en Casas de Bés, Alborella, la zona de la Manchuela y hasta que he llegado por aquí. Daniel Galindo ve fundamental el trato directo y cercano con los vecinos y vecinas. Apunta que en muchas ocasiones esa cercanía no se puede dar dentro de la iglesia y por ello el párroco de San Blas sigue las palabras del Papa Francisco para trabajar por una iglesia de puertas abiertas, sacando la parroquia a la calle. Al final muchas veces la gente anda con prisas, entonces vienen a la misa, se van y es muy difícil. Y luego también no todo el mundo viene a la parroquia, entonces la calle te da precisamente ese espacio de encuentro que a lo mejor la parroquia muchas veces no te lo da y que, bueno, pues es de alguna manera hacer lo que dice el Papa Francisco, ¿no? Es ser una iglesia en salida, ¿no? No quedarnos simplemente dentro de la iglesia, sino, bueno, vamos a salir fuera y vamos a compartir con los demás y hasta con los demás. Añade que en estos primeros meses está dedicado a conocer la parroquia y su actividad, así como las necesidades de la gente para poder trabajar después en nuevos proyectos una vez que conozca la realidad de Villarrobledo. La parroquia y cada pueblo son distintos totalmente, aunque tengan elementos comunes o celebraciones comunes, ¿no? Entonces es conocer un poco, ¿no? Y luego también el poder conocer la gente porque la gente también tiene unas necesidades muy concretas, ¿no? Entonces, bueno, pues en base en este primer año a conocer un poco, quizá es más posible el año que viene programar, ¿no? Hacer un proyecto de futuro sabiendo un poco, pues la realidad de Villarrobledo. Una realidad que afirma que pasa porque Villarrobledo es un pueblo religioso y cercano con el que es fácil compartir con ganas de afrontar nuevos retos como iglesia en Villarrobledo. Voy conociendo muy poquito a poco, ¿no? Yo creo que es un pueblo bastante religioso en comparación con otros muchos sitios y entonces, bueno, pues creo que es fácil el poder compartir esos momentos de vida y de fe. Es un pueblo cercano, con lo cual también te permite vivirlo un poco más de tú a tú y más cercanamente, ¿no? Y, bueno, poco a poco, pues ir descubriendo cuáles son los retos que nos tenemos que ir planteando como iglesia en Villarrobledo, concretamente en la parroquia de San Blas. Gracias.